Con el circuito, un gran premio de China. Vamos a la carrera. Arranca la carrera. Me cierra el pasabueño. Muy bien, Fernando. Salida el ítem de Fernando. Con la excepción. Otra de Kobayashi. Le voy a adelantar ahora. Si puede, adelantarle. Ahí estamos. Está segundo. Fernando. La adelanta y se pone primero Fernando. La ha hecho mano a mano a Gatton. Y se pone primero. Son cinco vueltas al circuito. Seguro que nos ha dado las cinco vueltas. Se me arrastra muy larga. Para que la quede de Recep. Ahí está. Acá lo que pasó. Todo lo que le trae a Pili. Es una parada. Está bien. Entraba todo. Voy a traer a la segunda vuelta. Vamos a ver cómo lo hacéis. 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 Voy a hacer una vuelta Entra en esta vuelta Entra, va a hacer la parada No sabe como se la arregla Para hacer la parada Pone Duras Contra el tráfico Y buena salida Segundo batón Tercero Rosberg Cuarto Weber Fernando que va primero Está yendo muy bien Está yendo muy bien En el circuito de Shanghai Está rodando muy bien Y el siguiente gran premio El siguiente gran premio que voy a hacer Va a ser en el circuito de gran premio de Turquía En el circuito de Estambul Park En el circuito de Estambul Park Será mañana Ahora no me ha dado tiempo de hacer otro vídeo Salto a cuatro Falta gotas para el final Estaba yendo bien Pues salto a cuatro Vas muy bien Masa entra a hacer la parada Segundo está Segundo está Rosberg Cuarto Gatón Y cuarto Weber Proveza pues Ahora mismo Segundo Porque ha adelantado Ha adelantado A Gatón Gatón que estaba Segundo Pero ahora se lo ha quitado Rosberg La posición Estaba yendo bien Estaba yendo bien Esta vez es la más larga Del circuito Hasta la curva Voy a bajar aquí Mucha velocidad Última curva Última vuelta De Fernando Segundo Algunas Estaba echando la parada Será un toberoso Este es un tal Lotus Esta es la última vuelta Es un Sorcindia Cuidado 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 Y me paso De frenada No, me ha salido Zumaque Me ha salido Zumaque Y esto No puede estar pasando Última Última curva Último metros Última recta Última curva Bandera de cuadros Habla de R6 Victoria para Fernando Victoria para Fernando Victoria de Fernando Alonso Gana Fernando Victoria de la escuadrón Victoria de la escuadrón Victoria de Ferrari Victoria de Ferrari Segundo Rossberg Y tercero Weber Cuarto Baton Quinto Quinto Quarto Baton Quinto Vete Seguiendo Sexto Y Último Lisi Me ha salido Bueno, gracias por ver el vídeo Podéis comentar Podéis suscribiros Adiós